He aprendido a reconciliarme con la idea de no entenderlo todo, me refiero. Que me parece guay que en las primeras partidas estaba muy confuso. No sabía, me aturullaba mucho, iba como corriendo a contentar a todo el mundo. Claro, eso es parte de la experiencia, ¿no? Al final. Claro, claro, claro. Intentaba que mis padres estuvieran bien, que mis hijos estuvieran bien. Llegó un momento, no sé si fue la tercera o la cuarta partida, que tenía demasiados hijos, simplemente. No sé cómo pasó. Eso es parte de la metáfora que queríamos expresar con el juego también, ¿no? Que al final es como tienes que decidir a qué prestas atención. Si prestas tu tiempo y tu atención a todo el mundo, a lo mejor no puedes conseguir tus objetivos. Entonces, eso es algo con lo que tienes que aprender a jugar y tampoco queríamos darlo todo mascado. Queríamos que fuera un poco eso, vas experimentando y te vas dando cuenta de qué es lo que tienes que hacer para cumplir tus objetivos.